Hoy es el Día del Árbol, 5 de mayo de cada año, aquí en la República Dominicana, celebramos el Día del Árbol. Si recordamos, yo no sé, en el currículum actual, que lo que viven es promoviendo que los jóvenes escuchen teteo, oígase bien, parte del currículum de educación a distancia por televisión, incluye como parte de los trabajos asignados de los proyectos, escuchar y poner en una lista canciones de los más bocas sucias, los más plebes de Puerto Rico, y también de los géneros urbanos de República Dominicana. A eso se ha dedicado el equipo de trabajo de Roberto Fulcar, aparte de perder miles de millones de pesos del presupuesto del 4% asignado del Producto Interno Bruto para la educación en República Dominicana. Cuando nosotros creímos que parte de los compromisos del señor presidente Luis Abinader en campaña de mejorar la educación, ¿cómo íbamos a pensar que después de habernos llevado Danilo Medina y los rufianes, los ladrones estafadores que a estas alturas del juego, nosotros teníamos la esperanza de que Roberto Fulcar, el actual ministro de Educación, habría utilizado las supuestas investigaciones económicas, las supuestas auditorías a las cuales se comprometió al llegar al cargo para que todo el dinero que se ha perdido en educación aparezca o que sean sometidos los anteriores ministros de Educación que llevaron a la República Dominicana a convertirnos en el asmerreír internacional desde el punto de vista de la educación. ¿Cómo poder expresar a los dominicanos, cómo poder justificar ante el mundo que después de haber logrado, después de tanto luchar en contra de Leonel Fernández que en su momento se burló de las protestas vestidas, las personas de amarillo protestando, exigiendo que se asignase el pírrico, todavía pírrico 4% del presupuesto nacional, del presupuesto nacional no, del Producto Interno Bruto que son dos conceptos distintos para el sector educación y recordamos, nunca lo vamos a olvidar ni dejaremos de mencionarlo, que Leonel Fernández cuando iba, creo que era hacia Holanda, a una cumbre internacional, en el mismo aeropuerto dijo que por más que brinquen y pataleen, que no cuenten con el 4% porque eso no va. Ahora anda privando en Santito y queriendo ser de nuevo presidente de la República, parece para robar lo único que no se robaron, lo que podría haber quedado y lo que esté quedando del actual gobierno. Nosotros no olvidamos quién es, quién fue Leonel Fernández y ahora nutriéndose de lo peor del Partido de la Liberación Dominicana. Todos aquellos que están viendo que no hay nada que coger en el PLD, todos aquellos que saben que por ahí va medio PLD preso, ahora se están yendo a la fuerza del pueblo. ¿Qué partido puede ofrecerle a República Dominicana una buena oferta política cuando usted está rodeado de aquellos que ayudaron a robar en sus gobiernos de 1996 al 2000 y de 2004 al 2012 y ahora todo el resto desde 2012 hasta 2020, los que ayudaron a Danilo Medina y su camarilla de ladrones a robar, entonces yéndose a la fuerza del pueblo? ¿Será que piensan que aquí va a venir, cómo se llaman los mutantes estos de la película de Los Hombres de Negro, The Men in Black, que con una linternita, ¡fum!, un flash y le borraban la memoria al pueblo dominicano, hágame el favor. Nosotros no olvidamos que quien comenzó realmente a dañar la educación dominicana primero fue el PRD, que no se nos olvide, no se nos olvidan, Pedro Porrelo, que anda privando en serio ahora con el asunto este de los embutidos, de la producción de leche, de ganado y todo eso. Pedro Porrelo Reynoso, a nosotros no se nos olvidan quienes fueron los ladrones a los gobiernos del PRD, especialmente cuando Jorge Blanco, que acabaron en ese entonces, se llamaba Ministerio de Educación. Sí, Ministerio de Educación. Luego viene Leonel Fernández a variar el formato, el currículum de estudiantes, el currículum estudiantil de la República Dominicana Educativo, para poder entonces alienar a la juventud para que no aprendan, para que sea el reguetón que se encargase de educar a los muchachos, a los niños, que ahora son una buena cantidad de inútiles, la gran mayoría han ido, bueno, pues cayendo presos, otros muertos por llegar al mundo de las drogas. De eso se encargó Leonel Fernández, en sus gobiernos trajeron a Ángelo Millones, trajeron a Figueroa Agosto, trajeron toda esa cultura desde Puerto Rico, financiando algunos sectores oscuros a partir de 1986, permeando y promoviendo que se alienase a la juventud por medio de los géneros urbanos. Ese fue Leonel Fernández, el mismo que ahora se fue a fuerza del pueblo y que está aspirando a la presidencia de la República Dominicana para acabar de robarse lo que no se robaron en sus gobiernos, como que el pueblo le borraron la memoria, hágame el favor. Pero todo tiene algo bueno, en la escuela nosotros aprendimos, se nos enseñaba que respiramos oxígeno, los seres vivos, los seres vivos del género animal, está el género vegetal, los árboles son seres vivientes, de especies distintas, de naturaleza y composición, pero tienen ADN, ácido desoxirribonucleico, los árboles también son seres vivientes. Pues fíjense que hoy en República Dominicana se celebra el Día Nacional del Árbol, el Día Nacional del Árbol es celebrado cada 5 de mayo y nosotros muy sinceramente lo estamos celebrando hoy, ahí pueden ver ese árbol gigantesco de más de 30 metros de un samán, la especie samanea samán, una especie endémica aquí de República Dominicana, de la isla española completa, fíjense, ahí no se nota, pero está completamente con flores rosaditas y debajo hay la musácea del plátano, allá abajo hay plátanos, macho y hembra, para un buen mofongo. Así que nosotros respiramos el oxígeno que producen las plantas gracias a la fotosíntesis y gracias a otros procesos naturales que ocurren en la superficie de la tierra y que hacen la magia de la vida. Nosotros dependemos de los árboles, tanto para la alimentación como para la respiración, tal y como se nos enseñó a nivel escolar cuando nosotros estudiábamos. Yo no sé ahora cómo lo enseñan.